Saludos bienvenidos a un nuevo informe en tu canal Guerra Rusia Ucrania en español llegamos al día trescientos cincuenta hoy es ocho de febrero eh allí tienen una imagen sobre la actualización del número de víctimas hasta el día de hoy once mil víctimas en tanto en Turquía como en Siria en ambos países más de once mil víctimas producto de los terremotos cosas que están pasando en el mundo en Perú más de cuarenta fallecidos producto de un deslave tenemos una erupción en un volcán en Japón bueno están pasando cosas en el mundo vámonos a la eh línea de contacto vemos ataques en el área de eh Gerson igualmente en Zapurie y en Donetsk eh siguen los combates sin avances registrados en el área de Buledar vamos a revisar porque quiero revisar hoy solamente el la región o el eh frente de Artemis o Bakbuk mire acá ayer luego de la ofensiva sorpresa del ejército ucraniano que les comenté luego de el envío de de hasta un batallón de reservas en el área de Chasigyar hasta cerca de Ibanís que lograron hacer retroceder a las formaciones rusas PMC Wagner y tropas también del ejército y pues hoy recuperan eh estas o parte de este de este trecho perdido el día de ayer y logran cortar de nuevo un espacio de la carretera que va desde Constantinivca hasta eh Artemis o Bakbuk acá tienen Constantinivca desde donde comienza esta carretera hasta el eh la ciudad de Artemis o Bakbuk las tropas barnes insisten en esta dirección solo le queda como lo hemos venido diciendo e insistiendo a las formaciones eh ucranianas en todo este sector de Artemis eh la carretera que viene desde Chasigyar eh pasa por el asentamiento de Cromove hasta Bakbuk bueno acá nos llegan informaciones sobre el avance por el lado este de Ibanís que acá tenemos el reporte bueno acá vamos a revisar algo acá acá está listo nos dice el reporte y al sureste de la ciudad las PMC Wagner avanzan hacia Stupovsky esto Stupovsky está más al sur y los orquestantes o sea las PMC Wagner controlan el fuego sobre la carretera Constantinivca Bakbuk en el área de Ibanos que también se realizan operaciones de asalto en las afueras de la del este de la propia ciudad o sea en este sector de Ibanis que en el lado este con posibles éxitos dice el reporte bueno vemos también ataque en todo el área tanto en el área este como en el área sur de Banu igualmente en bombardeos en toda la ciudad en el lado norte las tropas rusas se atrincheran vamos a ver qué nos dice el reporte se atrincheran a lo largo del primer callejón Uchakov acá tenemos el callejón Uchakov vamos a verlo este es el segundo callejón Uchakov y este es el primer callejón Uchakov en este sector se han atrincherado muy fuerte las tropas rusas que avanzan desde el norte igualmente cerca de la estación del tren Stubki ok bueno más al norte en el sector de Paraskovska y Krasnaora siguen los fortísimos combates en esa en esa zona Krasnaora prácticamente rodeada siguen defendiendo las tropas ucranianas en todo este sector de Krasnaora tenemos la conexión hoy bastante lenta pido disculpas por eso un fuerte apagón se registró acá en mi ciudad bueno en Vlahosdane al norte de Krasnaora se realiza un avance del ejército ruso aproximadamente unos 3.11 kilómetros cuadrados es el avance y esto se verifica con este vídeo que comienza acá un vídeo de un minuto para que tú veas el ataque del ejército ucraniano en las posiciones rusas exactamente en esta posición allí comienza el vídeo y de un minuto para que tú veas el Gracias por ver el video. Bueno, una vez visto el video, confirmamos este avance hacia Salishyansky, que como te dije ayer, el ejército o el informe del Ministerio de Defensa ucraniano, ayer nos comentaba sobre este avance desde Vlahov Danes hacia Salishyansky. Se confirma este avance a través de este video. Seguimos subiendo en el área ya norte de Soledad. Seguimos viendo que el ejército ruso intenta llegar hacia Vashukivka, igualmente hacia Rosdolivka. Por su parte, el ejército ucraniano bombardea la recién capturada Mikolaivka. Esto es lo que está sucediendo exactamente en el frente de Vashukivka. Sigue la retaguardia ucraniana siendo atacada. Bastantes depósitos de munición y de artillería y combustible han sido atacados en el día de hoy. Bueno, vamos a revisar una información que nos llega. Esto es de última hora. Ataques con misiles de alta precisión en Harcok, cerca del aeropuerto, en uno de los hangares. Allí se destruyó uno de estos hangares de alrededor del aeropuerto. Hasta seis misiles de alta precisión alcanzaron su objetivo. De nuevo, los sistemas de defensa aéreo ucraniano fueron impotentes ante tal ataque. Mira, y esto quizás allí en ese hangar se estaban, como dice el reporte, se estaban rediseñando, ensamblando, modernizando municiones merodeadoras. Ok, pudiesen ser estos drones kamikazes que están llegando y produciéndose en Ucrania. Pues allí fue destruido este hangar y esto te decía con puede tener relación. Fíjate, vamos a Latvia. Allí comienza un video. Vamos a llegar a Latvia primero. Repito, la conexión bastante lenta el día de hoy. En Latvia, más al norte de Ucrania, acá tenemos, allí se produjo en las últimas horas un incendio de una planta. Allí ven el incendio. Acá tenemos un errorcito acá. Vamos a corregirlo. Un incendio de una planta donde se fabricaban drones para el ejército ucraniano. Ucraniano totalmente incendiada, quizás guarde relación con este ataque en Kharkov. Mucha pérdida para el ejército ucraniano por estas dos plantas. Una, repito, en Kharkov y otra en Latvia, donde eran trasladados a través de Polonia. Llegaban estos drones hasta Ucrania. Bueno, es la información más importante que tenemos para el día de hoy en el mapa. Sí, acá tenemos una información. Vamos a ver. Esto es acciones de asalto. Bueno, en el este de Ibanisque. Ya lo comentamos. Agradeciendo tu atención. Te recuerdo, si no estás suscrito al canal, es un buen momento de hacerlo. Dinos si te parecen que realicemos estos videos más cortos o hagamos un recorrido en todo el mapa. Bueno, sin más, me despido. Hasta un nuevo.